¡Aquí se me viene! ¡Aquí se me viene! ¡Aquí se me viene! Señoras y señores, se da inicio a la ceremonia cívico-patriótica de homenaje por el centésimo trigésimo cuarto aniversario de la gloriosa victoria del combate naval de Iquique en 1879. Gracias por ver el video. ¡Viva el Perú! Colocación de ofrendas rogales ante el montonumento del peruano de milenio Miguel Grau Seminario. ¡Aquí se me viene! ¡Aquí se me viene! Perú acuerda el 6 de febrero de 1873 el Tratado de Alianza Tripartito y Defensivo con Bolivia y Argentina Al requerirse la compra de blindados para equilibrar las fuerzas navales la respuesta que le daban a los marinos de entonces era que no los precisábamos porque Argentina y Bolivia eran los blindados que necesitaba el Perú Al final, Argentina no se incorpora al pacto Más bien, en enero de 1879 arregla sus diferendos con Chile Bolivia no tenía armada El Perú no compra blindados y Chile se arma y mantiene la supremacía en el mar El 14 de febrero de 1879 Chile invade a Bolivia En esos mismos meses el diputado Miguel Grau Seminario terminó la legislatura parlamentaria y pasa a ocupar un puesto de marina El 5 de abril se da la declaratoria de guerra y Grau tiene que tomar la decisión más importante de su vida quedarse como diputado y con su familia o reincorporarse definitivamente a la marina de guerra El 28 de abril comunicó que no podrá asistir al parlamento por haber asumido el comando del Huáscar y ser su presencia muy importante en la nave que le había confiado el gobierno Hacía casi tres años que había dejado el comando del Huáscar Al que conocía muy bien por haberlo comandado durante más de ocho años de intenso trajín En marzo de 1874, antes de la guerra y mientras aún era comandante del Huáscar Miguel, mi bisabuelo conocido y respetado declaraba al periódico nacional Entre otras cosas, al servir a la nación no he seguido cierto mis propias conveniencias ni los intereses de mis hijos a quienes si no les dejo una fortuna mañana les dejaré al menos un hombre modesto pero limpio En las reuniones de la Junta de Marinos con el gobierno el almirante Grau para tratar cuestiones de la guerra y estando en los buques cuando le preguntaban sobre el Huáscar respondía Señores, es preciso que no nos formemos ilusiones El Huáscar sin duda es un buque muy fuerte pero nunca podrá contra ninguno de los blindados chilenos En esta situación extremadamente precaria se iniciaron las operaciones en el mar Después de efectuar los entrenamientos y trabajos de emergencia indispensables el comandante Grau siguiendo las instrucciones presidenciales zarpa rumbo a Arica el 16 de mayo con la primera división naval conformada por la independencia y el Huáscar dando protección a los transportes chalaco y limeña que transportaban tropas cañones, municiones, provisiones También en el convoy era parte el transporte La Oroya que transportaba al presidente de la república su estado mayor que se dirigía en Arica por ser la base de las operaciones del ejército del sur y poder dirigir desde ese lugar la guerra con Chile Coincidentemente el 16 de mayo la escuadra chilena levante el bloqueo de Iquique en ese entonces era un puerto peruano y ponía rumbo al Callao para destruir las naves peruanas Ambas escuadras la peruana y la chilena se cruzaron alrededor de las 3 de la mañana el día 19 a una distancia aproximadamente de 40 millas las naves peruanas arribaron a Arica hoy chileno el día 20 de mayo en horas de la tarde el presidente de la república convocó un consejo de guerra y teniendo en cuenta que el bloqueo de Iquique era sostenido por la esmeralda y la covadonga se acordó que apenas finalizaran la faena de carbón los blindados peruanos procedieran a atacar a los buques chilenos a bordo del Huáscar del diario de bitácora del buque día 21 de mayo guardia de 12 a 4 de la mañana navegamos al rumbo y andaron anotados la independencia por la aleta de estribor a las 13 y 50 se avistó las luces de Pizoba y principiamos a gobernar en demanda de ellas a la voz del señor comandante hasta las 4 y 20 de la mañana estando en el fondeadero con toda la tripulación encubierta cerrió la chalupa y se fue a comunicar con tierra el comandante Carvajal y un oficial a su regreso fue izada y los pusimos en movimiento sin más entregué el cargo así decía el teniente señor Canseco firmado Gervasio Centillana con la información obtenida en puerto es decir la única manera de obtener inteligencia siempre a bordo del Huáscar del diario de bitácora guardia de 4 a 8 de la mañana continuamos navegando en demanda de Iquique a las 6 y 50 de la mañana avistamos 3 buques en el puerto más tarde reconocimos ser Covadonga Lamar y Esmeralda a las 7 y 50 horas se tocó zafarrancho de combate a las 8 de la mañana la independencia perseguía a la Covadonga el Lamar había huido de antes y el Huáscar se trabó en combate con la Esmeralda fue relevado por el Teniente Rodríguez firmado Fermín Díaz Canseco en efecto el transporte Lamar hizo bandera norteamericana y se fuga la Covadonga inicialmente es acosada por el Huáscar la independencia 30 minutos después se une al buque chileno se une y el buque chileno intenta huir hacia el sur averiada por un impacto del Huáscar el comandante de la división Grau le ordena la independencia se haga cargo de la Covadonga Prat el comandante de la Esmeralda maniobra su buque muy cerca costa y con la población de atrás evitando que el Huáscar emplee su artillería por lo que Grau decide atacar con el espolón al tercer espolonazo es hundido el buque enemigo en su parte oficial Grau informa entre otras cosas el comandante de ese buque nos abordó a la vez que uno de sus oficiales y alguno de sus tripulantes perecieron víctima de su temerario arrojo inmediatamente mandé a todas las embarcaciones del buque a salvar a los náforos y logré fuesen recogidos 62 los únicos que habían sobrevivido a tan obstinada resistencia más adelante informe el Grau no puedo prescindir de llamar la atención a vuestra excelencia refiriéndose al presidente la sensible pérdida del teniente segundo graduado don Jorge Velarde para significar el notable comportamiento de arrojo de este oficial conservó su puesto en la cubierta al pie del pabellón hasta ser víctima de su valor fin de la cita fue nuestro primer héroe naval de esta infausta guerra seguimos a bordo del Huáscar después del combate de Iquique diario de Itácora día 21 de mayo guardia de 4 a 6 de la tarde continuamos en demanda del vapor Covadonga hasta las 4 y 55 de la tarde que es juzgando el señor comandante más oportuno dar socorro a la independencia que estaba varada gobernamos en demanda de ella se encontraba con la pro al sur y completamente sumergida se hizo señales de incendiar el buque y se mandó a recoger a los oficiales e individuos que quedaron acompañando al señor comandante una vez a bordo e incendiado el buque gobernamos en demanda de Iquique en cuyo fundadero nos aguantamos y en este estado entregué el cargo al teniente primero Fermín Discanseco firmado teniente primero Gervasio Santillana lamentablemente por un accidente fortuito el Perú perdió su mejor y más moderno buque de guerra el blindado independencia de dos mil toneladas a partir de ese momento su comandante el capitán de navío Guillermo Mor vestiría de luto y moriría heroicamente con su tripulación que lo siguió junto a Bolognesi en el Morro de Arica el día 7 de junio de 1880 perdida la independencia el Huáscar quedó como el único buque para poder enfrentar a la flota chilena y Grau sabía que de los esfuerzos de su buque dependía el aplazamiento de la invasión chilena se multiplicaron el monitor y su tripulación y detuvieron cinco meses la guerra terrestre el 2 de junio de 1872 desde el puerto de Pizagua también que era peruano Miguel Grau el victorioso le dirige una nobla carta a la vida de Arturo Prat que califica a su esposo como digno y valeroso disculpándose por sus líneas van a causarle dolor y deplora también el infausto acontecimiento y hace su deber enviar las prendas de su marido en un acto inédito en los sanales de la guerra envía como parte de la pertenencia la espada es el bien más preciado de los vencedores donde el vencido trata con su vida de que no caiga en el poder del vencedor la señora Carmela Carvajal de Prat recibió la espada y demás pertenencias por medio de Manuela Cabero de Viel cuñada de Grau y esposa del comandante del buque chileno Chacabuco Grau en una posterior carta le dice a su cuñada que era el cielo que hasta ahora nos ha oído que no nos llegue jamás a realizar lo que tú tanto has temido con justicia pues para mí sería la desventura más grande que pudiera ocurrir en esta campaña la familia Grau Cabero y Viel Cabero tenían una relación familiar muy estrecha que fue cultivado durante los años de matrimonio de ambas parejas conocedores en el Lima de entonces de este íntimo y labrado parentesco le preguntaban a Grau ¿qué haría si se encontraba en la mar con el buque de Viel? la respuesta quedaba era muy simple cada uno sabrá cumplir con su deber por esto en esta hermosa Plaza Miraflorina como peruano digo con orgullo somos Grau seamos lo siempre muchas gracias es motivo de gran satisfacción y orgullo para el distrito de Miraflores contar con una plaza que lleva el nombre de nuestro caballero de los mares y peruano del milenio don Miguel Grau y que mejor lugar para este espacio que este hermoso malecón miraflorino que como hemos dicho en más de una oportunidad constituye un mirador excepcional de nuestro mar el mismo mar en el cual el almirante Miguel Grau lo dio todo por la patria y no existe ocasión más propicia para recordarlo que hoy al cumplirse un aniversario más de la gloriosa victoria del combate naval de Iquique combate en el que triunfó el Perú no sólo desde el punto de vista naval sino también desde el punto de vista moral como bien se ha recordado desde el punto de vista naval Grau y los integrantes del Huáscar dieron una extraordinaria lección de coraje y pericia logrando vencer al enemigo pese a la situación de desigualdad en la que se encontraban y desde el punto de vista moral no olvidamos que fue en este combate donde Miguel Grau Seminario mostró la grandeza que siempre deben tener los vencedores lo que le generó como se ha reconocido con justa razón el título de caballero de los mares ese es el ejemplo que homenajeamos el día de hoy al recordar el combate naval de Iquique que el amor del Perú a Miguel Grau es profundo como el mar que desde aquí vemos y ese mar es un mar que él defendió con su vida son ceremonias como la que hoy nos reúnen y espacios públicos como el que nos alberga que nos recuerdan día a día dicho ejemplo y nos hacen renovar nuestro compromiso de todos nosotros como peruanos compromiso no sólo hacia su figura sino hacia su principal legado la entrega y el sacrificio por nuestra querida patria ¡Viva Grau! ¡Viva Grau! ¡Viva Grau! Señoras y señores, la ceremonia cívico-patriótica de homenaje por el centésimo trigésimo cuarto aniversario de la gloriosa victoria del combate naval de Iquique en 1879 ha concluido. Gracias a todos los presentes, muy buenos días.